Quedó establecida la integración excepcional de la Suprema Corte de Justicia que deberá definir sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por seis de los siete procesados sin prisión por el delito de azonada debido a la ocupación de la sede del máximo órgano judicial. El pasado 15 de febrero rechazó el traslado de la jueza Mariana Mota. La acción que alega la inconstitucionalidad del delito de azonada fue presentada por las defensas del exguerrillero Jorge Zabalsa, la líder de la organización plenaria memoria y justicia Irma Leites, Álvaro Diego y Eduardo Jaume y el secretario general de ADEOM Aníbal Varela. La séptima procesada Patricia Borda apeló el fallo pero no promovió la inconstitucionalidad de la figura. Los ministros naturales de la corporación que fueron los denunciantes de los incidentes que derivaron en los procesamientos que dictó el pasado 4 de noviembre la jueza Gabriela Merialdo se abstuvieron de pronunciarse sobre el recurso. Los cinco ministros que resultaron sorteados fueron Alberto Reyes, Cristóbal Nogueira, María Alonso, Beatriz Fiorentino y Graciela Gatti. Además se sortió un sexto ministro ante la eventualidad de que alguno de los primeros cinco se abstenga por algún motivo. Se trata de Williams Corujo.